El inicio de las obras del polo tecnológico en La Laguna es inminente. Estamos solo pendientes de la autorización por parte del Ayuntamiento de La Laguna a través de la correspondiente licencia. Y se obtendrá en los próximos días, casi semanas. A partir de ahí la obra podrá empezar porque ya está adjudicada y de esa forma este proyecto que para nosotros es tan importante porque supone el desarrollo de un polo tecnológico relevante vinculado a la universidad, al Instituto de Astrofísica de Canarias y también un equipamiento para el barrio de Las Mantecas muy potente por un parque urbano que se va a desarrollar en esa zona. Obviamente como ha ocurrido con las obras que teníamos en el parque tecnológico de Coas Blancas hay una vinculación entre la empresa y el cabildo de forma que contraten de manera preferente parados de larga duración de forma que contribuya a la creación de empleo no solo en el futuro cuando ese polo se desarrolle sino también en la fase en la que vamos a empezar de manera inminente como digo que es el de las obras.